No mames, es que también la tienes, güey. Ah, güey, no mames. Mira, mira, mira. Pero qué pasa, chavales? A ver, listo, pues. Qué, qué vamos a jugar, güey? No, dios mío, santo de mi vida. Dios, santo de mi vida. Vas a ver ahorita. Déjame hacer mi skin, güey. Hijo de tu puta, madre. Qué? No, hombre. Qué hijo de su chingada, madre. Hostia, hostia. Y esta mamada, güey. Culiacat, 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 culiacat. Ay, pendejo. A ver, culiacat, culiacat. Ey, con tu puta madera, la verga, la verga, la verga, la verga. Y este pendejo. Chavales. 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 Qué raro, qué raro, güey. Mira. Chavales, chavales, culiacat. Qué pedo, güey. Mira, güey. Si me alejo, ya no me oyes, ya. Ey, sí es cierto, qué pedo. A la ven, chavales. Hostia, tres espectadores, qué está pasando aquí? USA. 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 Chavales, chavales. Chavales. Eh, cállese lo cico, cállese lo cico. Uy, no. Si ya gamer, güey. Ah, cabrón. Güey, no me acuerdo cómo se hace esta mamada, güey. Ay, no me, no me pueden escuchar, güey. Ay, güey, que hay un pendejo, güey. Mira. Me barré, güey. Tengo su sitio. Ay, güey. Soy impostor, o qué verga? Soy, soy impostor. Encha soy impostor wey Mira ese verga No deja manejar a gusto verga Uy lol ¿Quién es ese verga? El Roto Tokio El de la chulí Roto Tokio Arbol ponen un baile Yoyoyoyoyoyoy Cuesta 90 Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Puro culiacán aquí Sí, 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 sí Si no vas a hacer Eh Si no vas Eh, esta madre puede avanzar con ella, bro Si Y no Eh, y ese verga que Eh, y ese verga que Eh, loco, mira Yo solo tengo una cosa que decir, wey Yo sé que la chuli La chuli no es, wey Ni el jose, wey Porque el jose, la chuli y yo Estamos valiendo verga toda la partida, wey Y yo no Nosotros también, wey Gracias, wey, gracias, wey Porque el wey se puso bien en el video Que rollo, que rollo No, 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 no diga mamada No diga mamada Digo que saquemos al wey porque no se ha vacunado, wey Eh, y esa mamada que, wey Yo tampoco me he vacunado No, tú dijiste ¿Quién dijo? A ver, a ver, a ver Andigueto A ver, a ver, a ver El Andigueto, el Andigueto Le voy a dar mi moto de premio porque se le sale Oh, pirro Voy a poner una canción más inspiradora Ojo Adelita Pa puré, pa pa puré Eh, valen verga, wey Si eres tú, wey Eh, vale verga, la streamer Nightmare aquí, wey Vale verga aquí, wey No, no, no ¿Qué rollo? ¿Qué? Oilos Vale verga, wey, que estoy muerto, wey No pueden escucharse o no No nos te escuchan pero quieres que te ponga una canción Bien buchón dice Es el video wey de un hermanito va wey Me suena tu voz wey A mi me suena tu voz Como te llamas wey Yo me llamo Mar, mucho gusto Mucho gusto, mucho gusto Fuera jokuta Vencha Que tienes que decir en tu defensa grude Sabrá la vía wey, que le dio el video Miraaaaa No mames que tambien la tienes Aui mames Mira, mira, esta bailando este Eh, eh, eh Uy mames Jajaja Jajajajaja Oh noo Jajaja Como que el Armando era impostor tambien wey Jajajaja Ni sabia la verga wey verga omar omar la chulín no mames y el elote hijo de su puta madre 1, 2, 3, 4 bruh, aqui hay ambiente asi ves pariente estamos aqui en los hornitos de convencion ahorita la mano arriba yo te dirijo a la lupita oye oye que pasa lupita que que todos la conocen con el apodo chona giraa Es el Spiderman pero como es bien introvertido no lo va a decir Y a mi perdon wey por matarte Ay no Yo soy verga Oilo Oilo Hijo de la verga Si que Que tu madre Es el 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 Es el